Muy pendiente de esta información, sacándola a cuentagotas, porque la Procuraduría que se está investigando a sí misma no suelta mucha prenda sobre lo que está pasando ahí en su seno. Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, Nando, muy buenas tardes a ti y al auditorio. Buenas tardes. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo están las cosas en la Subprocuraduría Regional? Mira, el asunto es de que ayer en la tarde o noche, Arnoldo, se difundió un comunicado de prensa por parte de la Procuraduría donde se informa la detención de Víctor Luis N. por el delito de robo equiparado y se le señala que a él se le detiene en la Colonia Brisas del Capestre, en la calle Brisas de Pamplona, donde fueron asegurados distintos autos de marcas, modelos y colores de diversas. Pues, es decir, no especifican qué tipo de vehículos son, solamente habla de varios autos, así como te lo comento, de distintas marcas, modelos y colores, que estaban estacionados sin placas de circulación afuera de la casa de este hombre, Víctor Luis. Cuando en eso llega él en un jeep, según el relato que se señala en este comunicado, y se le detiene, no especifican, como te comento, el tipo de unidades, ni modelos, ni, pues, ninguna, es decir, para nosotros tener el dato de qué vehículos se trata, ¿no?, de los que fueron asegurados. Y además, Arnoldo, señalan en este comunicado de prensa, donde se realiza una investigación respecto, pues, a las personas que cumplen como personal administrativo, lo que señalamos el día de ayer, que no hay personas como, en este caso, un agente del Ministerio Público o algún policía ministerial indiscuito, sino que son personas de apoyo, donde señalan, pues, que hay indicios de que esta persona indiciada, es decir, Víctor Luis, se encuentra relacionada o vinculada con ellos en alguna actividad ilícita. Con los propios funcionarios. Así es, es lo que señala el comunicado. Déjame decirte que de ahí en más, en este asunto, en una situación, de que se anuncia esta captura, luego de que se califica de legada de detención por parado del juez, incluso se le vincula a proceso, todo esto ocurrió el fin de semana y hasta ayer en la tarde, pues, se da a conocer esta información de forma oficial en un comunicado de prensa, la detención, porque aquí, en este comunicado, se habla de la detención, de la calificación de legal de esta misma detención, la vinculación a proceso, es decir, todo el recurso o el recurso legal que se le da, pues, al tráfico de los detenidos, todo ya, todo ocurrió, es decir, ya se da una consumación con esto, de que ya está vinculado a proceso, no sé si lo que te quiero decir, es decir, que no hubo una información de cuando fue detenido previamente, sino que fue todo de golpe, ya cuando incluso está vinculado a proceso. O sea, hay una omisión en la información, está claro, ¿no? Se está informando de hechos ya pasados, y hoy se nos dice que este personaje, que aparentemente está vinculado con funcionarios públicos de la Procuraduría de Justicia, fue detenido hace varios días. No se informó en su momento que fue detenido, como la Procuraduría suele hacerlo. Sí está muy raro, ¿no, Alejandro? Y tampoco se habla con claridad de cuál es la vinculación entre él y los funcionarios. Así es, déjame comentarte una cosa, no está especificado el día de que fue detenido, parece ser que fue entre miércoles y jueves de la semana pasada, parece ser porque es lo que hemos obtenido después de forma extraoficial, pero en ese comunicado no se precisa la fecha en que fue detenido. Yo estuve, me estuve dando una vuelta ahí a Brisas del Campestre, y a esta persona, algunos vecinos del lugar que lo ubican ahí, pero desconocían qué actividad realizaba, y sí señalan pues que tenía algunos vehículos, pero también no hay, es decir, también la gente no ha querido por algo. Involucrarse. Sí, es decir, bien como estuvo el asunto, pero sí, el tema es de que no hay precisión del día, es decir, no tenemos nosotros con precisión o de forma oficial señalada el día de esta detención. Lo que sí sabemos es que se pudo haber sido entre miércoles y jueves de la semana pasada. Se realiza esta investigación. Tampoco el boletín precisa cuántos funcionarios o servidores públicos de la Procuraduría están inmiscuidos. Ayer se había hablado de cinco, Alejandro. Sí, así es, el Suproporador lo dijo, lo dijo que verán cinco. No obstante, no viene en este informe, digamos, ya más que oficial, ¿no?, como un comunicado de prensa. Ni tampoco se especifica cómo es la mecánica de la corrupción, si la relación entre el presunto delincuente detenido y los funcionarios era anterior a su detención, porque al principio lo que se había hablado era de una manipulación de una investigación, ¿no?, que es una cosa distinta. No sabemos si se manipula para beneficiarlo, si se manipula para quedarse con el botín, o si se manipula para ocultar datos de una relación previa. Efectivamente, lo que pasa es lo que se señala es que se realiza una investigación de un posible vínculo o de que hay indicios de que esta persona que está como imputada se encuentra relacionada con ella en algunas actividades ilícitas. En algunas actividades ilícitas. No puede ser más impreciso el comunicado. Espero que ante el juez lo detallen mejor, ¿no? Sí, de hecho, fíjate que ahorita estamos esperando información del Poder Judicial del Estado, solicitamos una información de que nos den detalles, juez, sobre esta carpeta de investigación, a ver si podemos tener más información de la misma, ¿no?, por la situación de que ha estado muy cerrada aquí en la Procuraduría del Estado. Bueno, y luego dice el boletín que si se corrobora esto, si se corrobora la liga entre el delincuente detenido, presunto delincuente detenido y los funcionarios, se les va a cesar. Esto me da a entender que siguen trabajando normalmente y que además de cesársele, se les imputarán los delitos respectivos. Esto aumenta la confusión. Así es. Ayer se lo preguntamos en la conferencia de prensa al Procurador Joel Romo sobre esta situación de que se estaban laborando y él nos confirma que no están laborando de momento, pues, en lo que se realiza esta investigación. No está, es decir, él confirma que no están trabajando. Se les suspendió, digamos. ¿Perdón? Se les suspendió a estas personas. Se suspendió. Que no sabemos si son las cinco que dijo originalmente el subprocurador o son más o son menos. Así es. Sí, pues, es la información que ha surgido hasta ahorita, digamos, de forma oficial. Lo que yo, bueno, estuve obteniendo ahí de manera extraoficial con algunas fuentes que hemos consultado, es de que, bueno, al menos la tesis esa de que está al menos un agente del Ministerio Público inmiscuido, pero, sin embargo, pues, la situación aquí es de que solamente son cinco los funcionarios o personal de apoyo que están, pues, siendo... Negó el subprocurador que hubiera un agente del Ministerio Público por la mañana. Así es. Involucrado. Sí, así es. Pero hay versiones que dicen que sí podría haber uno y que estaría siendo protegido de alguna manera. Sí, así es. Y también, bueno, se señala también que se había querido, pues, mantener bajo reserva de cuántas agencias estamos hablando que estarían involucradas. Y, bueno, el funcionario señala que son dos unidades, no especifica cuáles son. Pero por tratarse del delito de un robo, pues, de vehículos, podría tratarse de, al menos, la agencia especializada, pues, en la atención de robos a vehículos, ¿no? Alejandro, el clima laboral en la subprocuraduría, ¿cómo se siente? Digo, si cinco de tus compañeros, de repente, son involucrados en una actividad delictiva de la que el resto de sus compañeros no sabían, esto debe generar algún tipo de reacción, ¿no? Así es. Y, bueno, es lo que pasa es que de este asunto se han destruido varias cosas. Yo he estado platicando con algunos funcionarios porque, especialmente como fue a cuentagotas el surgimiento de la información, incluso estuvimos analizando sobre las publicaciones que han tenido con anterioridad la Procuraduría, es decir, en la emisión de comunicados de prensa y sobre la atención a medios que han dado sobre personas detenidas por robo de vehículos. La semana pasada hubo, no sé si recuerdes, hubo un aseguramiento importante de unos actos en el municipio de San Francisco del Rincón y se presumía que tenía que ver con este asunto, pero, bueno, con el comunicado de ayer se aclara, pues, que no tiene nada que ver con este asunto, al menos es lo que se ha... Por lo menos formalmente. Sí, es decir, que tiene que ver más por el lado de otra investigación, ¿no? La de las brisas del campestre que nosotros desconocíamos que existían, pues, porque no fue nada a conocer cuando ocurrió. Esta es otra cosa que llama la atención. Sí. Que la detención se informe hasta ahora en vinculación a que otros... a que personal de la Procuraduría pudiera estar relacionado con el detenido. Normalmente, y como es la Procuraduría, tú lo conoces, están mandando boletines casi al día de sus detenidos, ¿no? Sí, así es. Si estamos hablando de una persona detenida con varios vehículos robados, pues, inmediato sería, pues, o sería... Es decir, sería lógico que fuera emitido un comunicado de prensa al respecto, ¿no?, sobre esta detención, lo cual no ocurrió. Bueno, vamos a esperarnos a que se les presente ante el juez, tanto al detenido Víctor como a los posibles funcionarios cuyos nombres desconocemos. Sí, así es. Y se pronunció el gobernador, Víctor Luis se llama, se pronunció el gobernador al respecto a la pregunta de reporteros en la rueda de prensa que si hacía falta depurar una depuración a fondo de la Procuraduría de Justicia. Márquez lo niega, dice que no es necesario. Que en los casos en los que se presuma corrupción los funcionarios serán sancionados, pero que no es lo común. Eso dice Miguel Márquez. Confía ciegamente en su Procuraduría. Así es. Alex, pues, gracias. Seguiremos atentos porque es demasiada confusión, demasiada poca claridad, demasiada poca información de la Procuraduría de Justicia sobre un caso que le atañe directamente. Sí, nada más para un último dato, ¿no? Sí. Allí en la colonia, en la colonia Vices del Tampestre, donde vivía este señor Díctor Luis, es un lugar de zonas, habitaciones muy amplias, es decir, hay muchas familias, hay zonas de departamentos. Bueno, lo que yo pude pasar ahí es de que también no era una cantidad importante de autos que estuvieran, es decir, porque la gente señala que a lo mejor a veces llegaba este hombre en un auto, a veces en otro, que a lo mejor había dos o tres coches ahí afuera, afuera del departamento donde asistía, sin embargo, pues, habrá que esperar a tener mayor información a ver de qué se trata este aseguramiento. Esperemos mejor. Muy bien. Muchas gracias, Alejandro. Buenas tardes. Gracias.